Bueno, aquí estamos en el Parque de la Familia, esto es Quinta Normal. Así que vamos a recorrer un ratito y vamos a ir hablando a medida de que se pueda. Eso. Voy a esperar que este video quede derechito, porque los anteriores me han quedado en modo vertical, muy fome. Y la idea es que el copo... ¡Ahí voy! Me sigo en la patineta. Me sigo en la patineta. Bueno, el piso se defiende, no está muy malo como andar en este tipo de patineta. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Olé, olé. ¡Ahí voy! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde viene la familia? ¡Uh! Vienen bien atrás Me adelanté un poquito Vamos a probar ¡Ay! Un poco de malazo esto Vamos a mirar aquí Esto es como una islita El agua se ve bien El agua se ve bien limpia Esto para el verano no se como lo van a controlar Pero de más que ese baño no, ¿no? La familia, a ver... ¡Luciano! Bueno, está agradable el día No hace ni calor ni frío Corre un poquito de viento Pero no está el calor así como que te mata Entonces... Se puede andar bien por acá Porque... Llega el sol Sí Por acá Bueno... Bonito Y... 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 Ahí hay unos juegos para niños que se ven a la distancia, vamos a retroceder para ir a buscar a la familia porque este paso es un paso peatonal, no puedo ocuparlo con la patineta, ya voy, me están diciendo que vamos por otro lado, hay que venir a los juegos de niños yo creo. ¿Qué onda quieren ir para allá primero? Ya. A ver. ¿Cómo están? Están buenas, pero siento que las niñas me dio las que no hay. Sí, vamos. Están acabando ya. ¿Quieres ir para allá? Vamos. ¿Necesitas ayuda? Ahí, yuppie. Ahí, aquí. Sí, ahí. ¿Qué onda la roja? No tengo perdido. Es muy pequeño Vamos a ver qué pasa ¿Qué te pasó? ¿Le voy a dar leche? Vamos a tener que parar ¿Cómo está la agüita? Vamos a bajar por aquí, man. Vamos a bajar por aquí, man. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. También se puede ir por arriba, creo que por arriba va la ciclovía. Vamos a bajar por aquí. Se ve el puentecito. Y esta sería otra entrada más poder. ¿Cómo entrar? Acceso liberado. Vamos a ver. Ah, no. Está cerrado este acceso. Vamos a ver. Ahí ven. Ya. Vamos entonces. Sigamos rumbo a los juegos de ninjas. No. 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 Anyway. Este sería como el final, aquí llegamos al final, vamos a ver por acá, aquí se puede estacionar por el otro lado, y la bajadita de la ciclovía, aquí está la ciclovía, reducir velocidad, evita accidentes, ahí vamos a mirar por esa bajadita, esta me gustó, vamos, esto está especial por andar en pancleta, uy, de vuelta está peludo hermano, claro, y el que quiera estacionar el auto aquí, en este letrero caminero, mega, mega, mega letrero caminero, ya está lleno, está de fresa ahí, Carrascal, la fábrica de Carrascal, vamos a ver la vuelta, oh, está peludísimo aquí compadre, oh, como me agarra buena esta, vamos a frenar un poquito, o el que si no, vamos a ir a buscar la familia para allá, están dando derecho a la niña, son por aquí, voy a buscar su mesita ahí para hacer su picnic, y esta ciclovía nos deja directo en Plaza Plaza Dignidad, son varios kilómetros para allá, me voy a devolver por aquí, vamos a revisar cómo está grabando esto, con mascarilla más el bolsito, se me debe escuchar de nada la voz, vamos, 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 vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo van? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!